Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy para comentaros un encuentro con el dúo dinámico en su gira de los 60 años artísticos. Se trata del 60 aniversario del dúo dinámico, el cual nombran y denominan que nos quiten lo bailado. Y es cierto, después de tantos años no es para menos. Se trata de una gira en el 60 aniversario artístico de este dúo tan sensacional. El cual comenzó el sábado pasado, el sábado día 25 de mayo. Y finaliza en noviembre del 2019. Comienza el sábado 25 de mayo en Valladolid, en el Auditorio Miguel de Libes. Y finaliza en noviembre. Les pudimos ver después del concierto de Valladolid. A ellos y a sus fans. A sus estupendas y magníficas fans también. Fans muy fieles. Las cuales les siguen por donde van y cuando pueden, claro. Y las que pueden. Ya son muchos años siguiéndoles. Y algunas, pues por circunstancias de la vida, no pueden, pero las gustaría, pero no pueden. Pero bueno, las siguen por sus compañeras. Se trata de 60 años de carrera profesional. 60 años desde 1959 al 2019. Un acontecimiento extraordinario. En gira, un gran concierto y lleno de grandes éxitos. El dúo dinámico es sin duda el dúo más importante de nuestra música desde sus comienzos en los años 60. Con una carrera de grandes éxitos, son un referente y una leyenda de nuestra música, pop. Con un Grammy de honor a su excelencia musical. Manuel de la Calva, Manolo, y Ramón Arcusa. Arcusa, el dúo dinámico, son los pioneros de nuestro pop rock. Así como el del fenómeno fan en la década de los 60. El 9 de septiembre del año 1959. Emmy Odeon publicó un EP de cuatro canciones. Recordándote Cowboy, Alone, Little, Darling. Que fue el primer disco del dúo dinámico. Luego vendrían grandes éxitos. Como quisiera ser. Eres tú. Perdóname. Somos jóvenes. 15 años. Bailando un twist. Lolita. Lolita twist. Como ayer, etcétera. Como ayer, etcétera. 15 años. Quienes mi amor, te gustan. Somos jóvenes. Tú y yo. Perdóname. Te pido engan. Eres tú. Eres tú. Y más recientemente, resistiré. Canción emblemática del dúo, que ya es un himno para muchos. Todos estos grandes éxitos, entre otros muchos, junto con su gran labor como autores y productores, para grandes artistas. Para grandes artistas, avalan y confirman su extraordinaria carrera profesional y la gran importancia en la historia de la música pop. Como autores e intérpretes, que son Manuel de la Calva, Manolo y Ramón Arcusa, el dúo dinámico. Dos grandes artistas, amigos. Una de las chicas que estaban allí, para que la firmasen un autógrafo y para hacerse fotos con él, me hizo una foto con su móvil y quedó en pasármela, pero no me ha llegado nada. Con lo cual no puedo ponerla en el vídeo. Me hubiese hecho mucha ilusión, pero no ha podido ser. Se la habrá pasado, no sé, se la habrá olvidado. ¿Qué vamos a hacer? Yo personalmente les pude ver y me firmó uno de ellos, Manolo, me pudo firmar un autógrafo. El cual tengo aquí, en mi mano. Un beso, de parte de Manolo. Ramón sí que intenté, pero él estaba demasiado ocupado, pero bueno, me conformo con el de Manolo y con Berles. Que son dos artistas, como dos castillos. Sí, sí, Manolo, igual. Vaya generación. Perdona que te lo diga, ¿eh? La misma generación. ¿Eh? La misma, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La primera, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No podía. Me dolían todos. Oí eso. Oí estas. No vamos a firmar más. ¿Ya ha visto que nos lo tomamos? Enhorabuena. Bueno, bueno. Es que ella nos ayuda, pero las primeras ganas son difíciles. De repente tienes que estar unas horas ahí entreteniendo a la gente, porque es diferente cuando vas a un festival de esos, que la gente está trabajando. Y que la gente joven, pues la gente joven, el niño quiere tocar, pero las niñas y nada más. Bueno, hoy como está. La gente se sienta y dice, a ver qué coño haces. Bueno, mira, esta la tiene que firmar. ¿Para qué coño ha pasado? ¿Para qué coño ha pasado? ¿Para qué coño ha pasado? Se me ha dicho a propósito. Cuando yo era joven, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ni momento de luz? ¿De luz? ¿Quién es la que lo podría hacer. ¿Luz? Es la que lo podría hacer. ¿A ver qué edad? ¿Y la foto, eh? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? Ya, los años, los años ya. ¿La foto? Ah, bien. Por una secuestra. El niño está, no sé, no sé, no sé. ¿Un poco si trae un coche? Mi momento de luz con éxito. ¿Deluxe? Deluxe. Ah, deluxe. Sí. Para las peluqueras. Para las peluqueras. A mí como estoy ahí, ya está. Y esta es para mí. Esta es para mí. Y esta es para mí. ¿Tú? Pero el nombre es yo. Pon lo que quieras. No conozco el nombre de mi casa. No conozco el nombre de mi casa. No, dale, venga, Manoli. Eh, Manoli. 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 ¡Loli! ¡Loli! Aquí estamos con el dúo dinámico. Yo de nombres y de fechas, que nada. Has perdido todo. No quiero de nada. Vale, vale, vale. Ya que me lo quiero. Bueno, bueno, bueno. Qué bien cantas. Vale. Sí, 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 sí. Claro, localizanos, que yo voy a presentar. Sí. Me encanta tu camiseta. No, mira. Gracias. Un beso y otro beso. No. Dos besos. José, que ya está Ramón. Mi marido dice que parece que estoy viendo la Virgen de Luz. ¿Eh? Mi marido dice que parece que estoy viendo la Virgen de Luz. Sí. No, sí. Nosotros nos equivocamos. Nosotros lo que hubiéramos tenido que hacer es de repente hacer un milagrito, alguna cosita de esas. Sí. Sí. De mentira. Pero la gente hubiera dicho. ¿Cuánto es esta gente? Es que mira las fotos que nos hicieron en Valente. No. ¿Eh? Rita. 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 ¿Qué bonita? Desde el escenario. Desde el escenario. Qué bueno. Y le está mirando como si fuese ahí. Sí, sí, sí. Porque me estaba hablando. El santo. Era por eso. Porque me estaba hablando. Mira, Manolo. ¿Esto me lo firmaste? No. ¿Esto me lo firmaste? Mira. En la Casa Campo. ¿Me acuerdo de este libro? Sí. ¿Me acuerdo de este libro? Esto me firmó. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Su hermana. Su hermana. Su hermana. Su hermana. Dale la vuelta, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Oye, está muy fría, ¿no? Sí, la adaptación. ¿Qué pasa? Nada. Que yo... ¿Que no tienes novios o qué pasa? Que no tienes novios. Déjate de novios. ¿Eh? Yo quiero que esté caliente como sea. Sí. No. Oye, hoy estaba con el pie que me dolía. Sí, te he visto que estaba así. De verdad. Esa mujer me dice... Unos zapatos preciosos, que tal cual, que vienen de no sé dónde, Francia. Joder, con los zapatos preciosos. Final. ¿Vale? Esto era cuando lo hemos jovencitos. ¿Verdad? 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 Pero tienes que hacerlo. Pero muy jovencitos, ¿eh? Y nosotras también. Y nosotras también. Y nosotras también. Tampoco con vosotros. Vale, eso me he quedado. Bueno, bueno, bueno. ¿Otra cosa no te puedo ofrecer? No, no. Sí. No, no, no. Pues nos puede servir. Claro. Pues imposible. Mira, pues... ¿Qué es lo que me traigo? Ya, cuando traigo el libro. ¿Cuánta vez traigo el libro? Hoy no tengo otra cosa más que eso. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gema. Gema. G-E-M-A. Gema. Como una piedra preciosa. Bueno. Bueno, qué alegría. Muchas gracias. Y ahora la foto, cuando podáis. ¿Qué es esto? Esto es una... Una reportera que coge momentos difíciles. No, no, no. Para nada. Son momentos buenos. Son momentos buenos. Hola, cariño. ¿Qué tal? Que me plaza el José... Ah, y por la mí que estaba aquí. Vale, pues ya está. Ya está, pues ya está. Ya está. Espera que voy a... Hay una foto histórica. No me discusa nada, eh. Sonreír. Hola, Pedro. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡Por favor! ¡Estoy grabando! ¡Dame otro móvil que no va! ¡Dáselo tú! ¡Dáselo tú! ¡Dáselo tú! ¡Dáselo tú! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Loli! 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 ¡Para allá! ¡No! 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 Como familia ya ha visto que... Como familia que te digo que cuando... Cuando... La primera vez que empezamos ya la amistad más fuerte, vinieron los padres de Ramón. Sí. Que ellos vivían en Barcelona. Sí. Y nos llamaron. Sí. Vení a tomar café después de comer que os quieren ver mis padres. ¿Anda? Sí, 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 sí. Que son muy... Y cada vez que venían a Madrid... Sí, sí, sí. Muy, 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 muy cercanos. Sí. Y vienes desde Madrid, además. Sí. Siguiendo. Estamos donde estoy. Donde estoy. Perdona. Y tú, como fan, vienes desde Granada, además, ¿no? Desde Granada. Yo sigo desde que tenía nueve años. Nueve años. Han venido a casa varias veces. Yo la suya y muy bien. O sea, otro trato también muy cercano. Y con vosotras también. Sí. Como familia. Yo tenía 15 años. Sí. Me pasaban las tardes cuando estaban en Madrid en la puerta de la Plaza España. Sí. Que era donde ellos estaban. Sí. La torre. Sí. Y conocí también a sus padres. O sea, que de toda la vida ya. Sí, sí, sí. Gente muy, muy sencilla. No veas las clases que tuve que dejar para ir a Carla. Ah, sí. Estar todo el día en la Torre de Madrid. Ah, sí. Esperando que salieran y que nos dijeran hola y tal. Y luego ya, pues, también conocí a los padres. Sí. Y la verdad que siempre han sido muy simpáticos. Es que son muy cercanos. Sí, sí. Pero esto para qué. Esto es para YouTube. No os importa. No, no, no. Pues sí. Sí. Yo estuve haciendo 14 años un programa de radio solamente con canciones de ellos. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Radio Fuga. Radio Fuga. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que con mucha audiencia, ¿no? Hombre, claro que la tenía. Sí. Porque... Porque... Sí. Y cuando no se decidían, pues yo elegía la canción. Sí, sí, sí. Y elegía la canción de ellos. Sí, sí, claro. A mí me encantan todas, pero la que creo que es algo... La más motivadora es la de resistiré. Porque es un himno. 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 Sí. Y se lo grabé en un concierto, se la mandé. Sí. Y para mí ya siempre que la oigo, porque bueno, mi hermana Fuga gracias falleció. Vaya, sí. Pero yo esa canción la estudié mucho. Sí, 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 sí. De hecho, a Manolo... Bueno. Yo estoy viendo un libro de mis vivencias con ellos. Ah, muy bueno. ¿Y cómo se va a titular? ¿Cuándo la puedes publicar? A lo mejor se puede... No, pero yo no lo voy a publicar. No. Es solamente Petit Comité. En Petit Comité, sí. Sí, porque yo no soy escritora ni nada de eso. Sí, sí, sí. Pero es para la... Pues a lo mejor se va a llamar antes fan, ahora amiga o algo así. Sí, 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 sí. ¿Puede ser? Pues sí, sí. Sería un título muy bonito. Sí, desde luego. Sí, sí. Bueno. Pues enhorabuena. Lo mismo. Me alegro de conocer. Y... Que te cuide. ¿Por qué? Por eso. Porque es que le seguís. Y yo a la gente que sigue así... ¿Por qué no lo vas a seguir si eso es lo más grande? No, no, no. Por supuesto. Pero no todo el mundo... No todo el mundo... Encantada. No todo el mundo le sigue así a los... Sus fans me comentaban la admiración que sienten artísticamente por estas dos personas y a título también personal como personas que son unas personas maravillosas, cercanas, sencillas, encantadoras. Yo lo pude comprobar amigos. Se trata de dos personas encantadoras, sencillas, cercanas y maravillosas. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Un saludo y un abrazo al dúo dinámico. Un saludo y un abrazo a sus fans. Gracias por acompañarme. Gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.